El periodismo de datos permite ofrecer mejores contenidos informativos y hacerlos atractivos a las audiencias al apoyarse en el uso de nuevas narrativas. En el periodismo de datos aprendemos a utilizar grandes bases de datos, nos apoyamos en peticiones de información pública, utilizamos procedimientos y metodologías asociadas al periodismo de investigación. En definitiva, el trabajo del periodista consiste en analizar grandes bases de datos en el manejo de herramientas y en el conocimiento de diferentes habilidades de otras disciplinas como la estadística, la programación o el diseño. Con esto nos permite hacer artículos, visualizaciones, aplicaciones de forma mucho más comprensible a las audiencias que permita encontrar investigaciones o temas bastante complejos de una forma mucho más sencilla y amigable para los usuarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.